En una hora Va con la abuelita donde hace la María Con seno Que van en el carro Que va Esperanza, Omar Es que me apresa Y de pronto nosotros podemos hacer más cosas ¿Ya comiste el aguacate? Ya ¿Está rico? Sí De nada De nada, mi amor Mucho Arreglarlo Por ahí a las 4 Ay, se le cayó la pasta Pero toca Yo no la pudiera dejar De pronto que mi papá va a ir y lo deje Porque así no ¿Rico Juan David? ¿Está rica la pasta? Sí, rápido Ahí lo deje Bueno, llegó su tío Ya Marlene cobra 4 mil pesos la peluquita